El Comedor de Empleados y aquí una barrida y lo es que ya sabe caer vas a hacer catena de mi a mi travadora a mi travadora y ya estás haciendo una sochimata esochimata una me asfixia todo Ya La experiencia ni se canto asic No es que es estraculación de judo pero ustedes no puedo porque tienen los cueños